Habitantes del barrio 20 de agosto demuestran su inconformismo por el mal estado de este sector, aseguran que tienen que convivir con el polvo que levantan los vehículos a su paso y que para poder mitigarlo deben ellos mismos arrojar agua a la carretera ya que no volvieron los carrotanques de la contratista de esta obra encargados de esta actividad. Nos encontramos con la problemática del riego del agua aquí en esta vía principal del Boston donde el contratista encargado de la obra de la pavimentación y arreglo de los andenes siempre lo que es el fin de semana, sábado, domingo, mire la hora que son, son las 4 y 11 y no han hecho ni el primer riego de agua todavía, tocó sacar mangueras, hacer el riego a la vía porque el polvo es insoportable, habiendo acá negocios ni siquiera nos respetan a nosotros los comerciantes. Quienes denuncian aseguran que los comerciantes y viviendas del sector están notablemente afectados por esta situación. Pasan por encima de nosotros con el polvo, fuera de eso no sé qué están esperando para ya empezar a pavimentar los tramos, hay tramos que ya pueden empezar a pavimentar, entonces esa es la queda que tenemos acá en el barrio 20 de agosto. Por este motivo hacen el llamado a las autoridades competentes para que intervengan esta vía y den una solución a esta problemática. Gracias por ver el video.